La ola de violencia en Ecuador ya suma 10 fallecidos, entre ellos dos policías. Además se han practicado detenciones en diferentes regiones del país vecino, mientras las Fuerzas Armadas declararon a los grupos terroristas como objetivo militar. Un conflicto armado interno es lo que se vive en Ecuador desde las últimas horas. A través de un decreto legislativo, el presidente Daniel Novoa aseguró que detrás de las explosiones en calles y avenidas, el asesinato de policías y toda la ola de violencia en el país, se encuentran al menos 22 bandas criminales. Entre ellos están las organizaciones autodenominadas como Los Águilas, Los Caballeros Oscuros y la Mafia Trémol, todas vinculadas al narcotráfico y reconocidas por el gobierno de Novoa como bandas terroristas. Disponer la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional. Tras estas últimas medidas, la Asamblea Nacional de Ecuador perdonará a los policías y militares que hagan uso de la fuerza durante el conflicto armado. Este respaldo incluye la noción de indultos y o amnistías en los casos que sean necesarios. Al igual que este respaldo, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, pidió al actual mandatario no ceder ante los ataques y amedentramientos de las bandas delincuenciales. Presidente Daniel Novoa, tenga todo nuestro total y restricto respaldo. Por favor, no ceda. Cualquier error, nuestras discrepancias políticas, las discutiremos al día siguiente de la victoria. La patria nuevamente vencerá. Hasta la victoria siempre, compatriotas.